Amigos, estamos en esta oportunidad mostrándoles una pirámide keox clásica, azul, con organitas en las cinco esquinas y que tiene 118 de base por arista 108.5. Son las proporciones de keox, como pueden apreciar, muy liviana y se puede colocar al piso. Se puede poner una colchoneta y encima esto, puede estar encima de una cama y también tiene la particularidad que le podemos colocar patitas por debajo, ¿correcto? Es decir, que se puede usar para hacer terapias, como le llamamos nosotros, antipiramidal inferior. Y para eso se necesita obviamente cuatro tubos de igual tamaño y se coloca por la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Muy sencillo, simplemente como ya está bien fija, se inclina despacito. Si te puedes acercar, ranelito, y se coloca así, haciendo un pequeño juego, ya está. Se coloca de igual manera acá, en la parte de costado, ya está. Lo hacemos abajo, igualito, y aquí también. Y entonces, con un ligero movimiento, se voltea, se voltea así despacito. Y quedó completamente armada, ya está. Y esa es la pirámide Keox clásica, que tiene patitas. La persona coloca su colchoneta primero, cabeza al norte, pies al sur, se forma el campo magnético y toda la energía orgónica del sol comienza a descender en espiral, haciendo su efecto terapéutico. ¿Qué te pareció? Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, seguimos.